Si le parece que piropear o acosar a una mujer en la calle es de machos, si en su día a día lo normal es despreciar a su pareja por su físico, si le grita a su pareja para maltratarla y que sepa quién es el que manda, si usted al discutir con su pareja amenaza con golpearla, no se atreva. Recuerde que el feminicidio, en la mayoría de casos, es el resultado de una violencia gradual en contra de la mujer. La Fiscalía ha logrado un 94% de avance de esclarecimiento para este delito. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios.